The Sousa, Sousa, Sousa Show, The Sousa Show ¡Eso! ¿Cómo estamos? ¡Buenas noches, Colombia! ¡Eso! ¡Bienvenidos a The Sousa Show! ¡Eso, show! ¡Señor, me encanta ese macho que se le sale cuando dice... ¡Show! Y vamos a hablar de la voz. ¿Ustedes saben qué es la voz sumazna? Tienen que decir... ¡No, no sabemos! A ver... ¡No, no sabemos! Entonces yo lo voy a ilustrar. ¡Culturízate con suso! La voz sumazna es un sonido emitido por el ser humano usando las cuerdas vocales para hablar, cantar, reír, llorar o gritar. Y en el caso de mi mamá, echar cantaleta. O para engañar, en el caso de algunos políticos. ¿Cierto? El masculino, para los que no saben, el masculino tiene una longitud entre 17 milímetros y 25 milímetros. Estaba hablando del sistema vocal. ¡Ay, esas mentes corrompidas! ¡Enfermos! El de la mujer es más pequeño. Pues el aparato. Por eso la voz de las mujeres es más suavecita que los hombres. Así que una mujer sí se presenta... ¡Mucho gusto, Vanessa! ¡Pilas, pilas! Que puede tener 24 centímetros escondidos. ¡Puede escondido de aquí, aquí! ¡Estaba hablando del sistema vocal, hombre! ¡Corrompidos ustedes, enfermos! Es muy importante la lengua. De eso me hace acordar de Esperanza Gómez, pero bueno, sigamos. Pues, porque Esperanza habla muy bonito. Sí, porque uno sin lengua no es nada, hazlo bien. Por eso, el enemigo natural de la lengua es el pastel de Arequipe calentado en microondas. ¡No, mi... Y el viejito en la casa. Sí, ven, mija. Que la lengua también sirve para hablar. La lengua hay que cuidarla de cambios de clisma, de vientos fuertes, de mugre, polvo. Otra vez me acordé de Esperanza Gómez, pero bueno. Pues, porque ella viene ligera de ropa, si un día de esos, de pronto le afecta su aparato vocal con tantos fríos y eso. Ah, hablando de aparatos, me acordé del tino. El tino... La voz del tino es muy particular. No. O sea, porque... Él habla así porque eso pesa. Es que lo entendió, lo entendió. Hay voces... Hay voces graves, ¿cierto? Como la voz del testigo del séptimo día. Yo estaba ahí... Y entonces... La voz acusta... ¿Cómo es una voz acuada? ¿Qué es? ¿Qué es así, cómo? ¿Cierto? Y está la voz cambiante. ¿Cuál es la voz cambiante? La del adolescente. Que el buenos días, doña Rocio. Ahí está creciendo. Ahí es cuando uno es loco, es chiquito que ahí se le salió un gallo. Otra vez me acordé, ¿eh? El que lo entendió, lo entendió. ¿Qué es eso? Hay gente que tiene voz grave. La voz grave, ¿inspira respeto o no? O sea, un vigilante. Señor, no puede pasar. Sí, pues no me vaya a matar. ¿Cierto? Pero, pero, analicesmos. Metámosle cascumen. Si usted va a una discoteca y en la puesta hay ese edificio de dos metros con gafas, de esos que tiene más espalda que Atlas, gafas negras, un anillo que pesa más que la gorda Fabiola, usted ve a ese man venir y usted dice, Dios, cógeme confesado. Y ese man grande le dice, ¿Quién es Eula? Pierde todo el respeto. ¿Sí o qué? Por ejemplo, las voces se dividen en ciertos grados. Pueblo Uribe tiene voz de Alvarito, ¿no? Santos tiene voz dulce, como la mermelada. Humberto de la Calle, él es contralto, contralto comisionado. Y tal vez a Timochenko, ese no tiene voz de tenor, sino de temor. Ay, qué calor, me calenté. Y el pueblo colombiano, cada vez más bajo. O sea, grave. El que le entendía, le entendía. Ahí va a ir. Ah, y aparezca el primo montañero. Berriondos, yo uso mi voz para conquistar potrancas. Y les digo, hola, yegua dorada. Qué rico cantar con voz debajo. El que lo entendió, lo entendió. El tono es muy importante en la voz, ¿o no? Sobre todo el tonito. El tonito que una vez le siente a la gente esa rabiesita. Que los siente uno más cargados que los bosses de Diego Sorio. Y también, hasta ahí le decía, ah, hay voz de tarro. ¿Qué es esa voz de guayabo al otro día? Que uno siente que las cuerdas vocales todavía están borrachas. Que usted conteste, aló, hola, amor. Disculpe, caballero, se equivocó de teléfono. Amor, vos soy yo, Natalia. ¿Qué? ¿Estás poseída por peca, hermano, o qué? Por eso, vamos con el decreto de hoy. Usemos la voz para decirle a nuestros familiares y amigos que los queremos y que solo alcemos la voz para preguntar por las injusticias, para decirle a la gente que tenemos que amarnos. Utilicemos la voz para cosas buenas. Y recuerden, participar con la tisqueta numeral, quiero la voz de, ¿de quién quisiera usted la voz? De mí, por ejemplo. ¡Ay, qué cusca! Y no se pongan, ojo, ojo, quietos, que vamos con nuestro primer invitado. Vengan para aquí. Vamos, quieto, perro, quieto. Quieto, perro. Vamos aquí, vean esto una vez. No, me encanta. Vamos a sentar en mi silla de ejecutivo y vamos a comenzar este maravilloso programa con nuestro primer invitado en Desusas Show. Un invitado maravilloso, espectacular, un galán. Yo lo he visto en Instagram y todas las vidas son ¡ay, qué rico! Muchas decían que yo solo traigo a mujeres, aquí les traigo un galán talentoso. Porque pocos hay, así como yo, galán y talentoso. Para que se den caldo de ojo, es cantante, músico, y ahora es entrenador. ¿Cierto? Recibamos hoy en Desusas Show. ¡Oh, pues con la histeria muy directa! Pero contrólense, contrólense. Mira que ya, ¡ay, no sé, no sé! Recibamos en Desusas Show, Guzzi! ¡Qué guapa! ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué pasa, tú? ¡No es todo mal, hermano! ¡Véanme! ¡Ya, contrólense, contrólense! ¡Contrólense, a ver! ¿Qué pasa, tú? Mucho, mucho que a mí empiezan las limosnas. Parcero, usted a lo bien, ¿sí? La verdad, tenés lo tuyo, tenés lo tuyo, que no vamos a poner a molestar. Andrés Acosta. Ajá, así nadie me llama, pero así me llamo. Así te, así te, nadie te llama así. Yo no conozco hace man. Nadie. No. ¿Dicen Andrés Acosta y vos? No, yo. Por allá corrió, lo vi por allá. Exactamente, tal cual, porque cuando a mí me, mi mamá, me puso el nombre con mi papá, Andrés Acosta, pero apenas nací, mi mamá me empezó a decir Guzzi de cariño. Lo que pasa es que yo pensé pues que tenía pues una vaina mística, una cosa así que, que no, lo significa ser dotado de gran belleza, pero es porque la mamá dijo Guzzi, Guzzi, Guzzi. Exactamente. También es válido, también es válido. Eso es una gran belleza, una gran belleza. Sí, vení, yo pensaba que de pronto significaba algo en Venezuela. Vos sos venezolano, nací en Venezuela, nací en Venezuela porque mis padres trabajaron allá un buen tiempo, casi 16, 17 años. Mi papá vivió en Caracas un tiempo y la segunda etapa de Venezuela y allá me salté derecho para Bogotá y en Bogotá me crié primero en la casa de mis abuelos que son de, usted siempre es así de, así recibe la visita con los pies de la mesa. No, pero que es que... Mi mamá me hubiera dicho Andrés, baje los pies de la mesa, por ejemplo. para regañar sí. Exactamente. Señora, usted, para decirle las cosas pueden al Guzzi, pero para regañar sí, Andrés, ubíquese. Con todo respeto, Venezuela, tengo muy buenos recuerdos sobre todo en familia, eso sí lo tengo que decir, tiene unas playas hermosas en Venezuela. Y las mujeres. Hombre, y la comida y todo, Venezuela es un gran... La comida, hay comida todavía allá. Donde no te hubieras venido estabas comiendo maduro allá. Te imaginas, estaría... Te tocaba cantar para ese filita ahí. Exactamente. Estaría complicado un poquito. Pero aquí te recibimos. Gracias. Aquí te recibimos. Hay una cosa que aquí tenemos que se llama la sesión Mis Favoritos. ¿Qué hay que hacer? ¿Cierto? Mis Favoritos. Dios, una vergüenza. Una vergüenza nacional. Muy actual. Muy actual. Muy actuales, muy actuales. Muy actuales. Y aquí tenemos una cosa que a usted gusta mucho. Ajá. ¿Cierto? ¿Qué es esto? Esto es... Ey, ¿cuándo...? Ey, ¿eso por qué está acá? Para que vea, para que vea. Ey, eso es mío. Nuestro combo delincuencial se mete a las casas. Así también nos pasó. La semana pasada nos pasó con Peláez. Le metimos y le sacamos el Grammy, ni cuenta de Dios. No, es que nosotros... Señora, si necesita que le saquemos cosas de su casa, llámenos a la producción de Suso. Esto, para los que no saben, un que lesle. Un que lesle. Un que lesle. Tal cual. Eso es como una guitarrita chisquita. Esto es... Ey, ey, ey. Me encantan los músicos. Todos los músicos tres horas afinando para cantar cinco minutos. Es que como se lo robaron de mi casa, no estaba afinado. Ah, es que... Me imagino que cuando se volaron se saltaron la ventana, se desafinaron. A un ladrón, pues muy culto. ¿Te imaginas uno robándose una guitarra ahí? Pero mira, esta guitarra está desafinada. No, eso coja, mijo, esa tula y... ¿Qué? Que no lo íbamos a robar y a decir... No, espérate, faltan tus cuidas. Ah, pero... No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tengo un tres cubano también que cuando hice un viaje a Cuba allá, quería estudiar música en Cuba en una época, me fui a estudiar allá a buscar como ese camino, pero me dijeron, ay, el profesor de Cuba, el mejor que había acá, se fue para vivir a Bogotá, el profesor de canto. Entonces, me cortaron ese sueño. Me fui hasta allá buscando y el hombre se había venido a vivir a Bogotá, imagínate. Claro, perdíamos el viajecito. Y tengo, bueno, un cavaquiño que traje de Brasil donde también en la tierra. El cavaquiño es ese instrumento que... Que es como un cava con quiño. Exacto. Exactamente. No, es muy parecido a lo que le es Slave, pero es un instrumento con el que se toca un ritmo muy particular que me gusta mucho que se llama el pagodi. ¿Pagodi? ¿Vos sé hablar portugués? Ah, el pagodi, yo no falo portugués. No. Aunque mi nombre es Susi. Bueno, cavaquiño es una pequeña guitarrinha. Ah, o sea, una guitarrinha en vez es una bebé. Exactamente. Bebeciña. Ah, bebeciña. Entonces, vamos a corte. Comerciales. Vamos a corte comercial. Ustedes se quedan allá en su casa quietiño. No muevan control. No control, por favor. No control. Que me echan aquí a las patadillas. Quédense quietiño. Que ya venimos de Susi Show. The Susi Show. She's Show. The Susi Show. Con este señor, que se llama Gu. Sí. ¿Qué va a estar en la voz? ¡Tin! Eso, la voz, la voz tin, tin, tin. Tin, tin de teenagers. Que empieza este miércoles. Usted, señora, va a estar ahí, viendo la voz. Ay, cantan hermoso esas historias. Porque así la gente ve la voz. Esas historias lo conmoven a Gu. Oiga, a mí también me ponen a llorar esos pelados. Claro. Son tremendos. Tienen un talento impresionante. Estamos escogiendo una nueva generación de músicos, de artistas, de compositores muy, muy poderosos. Y cuando uno se voltea y ve sus caras de alegría, y ya después cuando viene la parte de las batallas, hermano, prepárese para... Prepárese con los viejos. Para que lleguen esas señoras y digan... Te voy a conmover con una cosa que te gusta mucho. ¿Más? Ya me robaron esto. ¿Qué más se robaron de mi casa? Me dijeron que te gusta mucho el jugo decoroso. Y como yo soy tan decoroso, hay que darle algo decoroso al invitado. No, que es este detalle tan fino. No, es una elegancia. Y este que es el loro. ¿El loro? Un loro para yo ponerlo aquí. Porque este, como yo estuve en los olímpicos, me gané el loro. ¿No lo entendieron? Bueno, en fin. Sí, pero sí sabía coroso. Porque tiene cara de mora. ¿Tiene cara de mora? ¿Me lo puedo tomar todo? Sí, sí, está. Corte comercial y ya regresamos. Corte, ¿qué parece? Habiéramos hecho eso antes del corte, pero le está sacando el IVA también. Ay, hombre. Y vamos a ver otra cosa que te va a conmover. Mire esta foto. Esa banca fue un homenaje de Guzzi a Falcao. Ah, no, no, no. Ah, de toque, de toque. No, no, no. Esa banca, ¿por qué? Mis primeros, este fue mi primer escenario. Mi primer escenario importante fue la banca del barrio donde yo me crié aquí en Bogotá, por Colina Campestre. Y esa es la portería donde todos los amigos nos reuníamos. Yo me sentaba ahí con mi guitarra. Ahí era donde yo escribía mis primeras canciones, ahí era donde yo compartía con todos mis amigos después de jugar un buen partido de fútbol. Ahí nos sentábamos a tomarnos la gaseosita y a ganarnos el pan o la vaina, lo que fuera. La apuesta que hubiéramos puesto ahí era siempre un pan o un roscón de bocadillo con gaseosa, el litro y medio. El pan, el pan es muy importante. Y como te sentabas con una guitarra que como estaba la hija, trajimos el papá, ¿cierto? Ese era el papá del ukulele, ¿cierto? Entonces trajimos esta guisa. No, está la mamá, está la mamá, la mamá. Está la mamá, la guitarra, ¿sí, señor? Exacto, la mamá de las guitarras. ¿Para qué? ¿Sabes que el lanzamiento en estos días? Estoy de lanzamiento en una canción que se llama Amor con amor se paga. Ah, ¿ok? A usted le pasa, maestro, que cuando está en la casa y le toca hacer de todo, le toca planchar, le toca hacer el café, cuidar al pelado, llevarlo al colegio, ¿no? ¿A quién? Hace demasiado y de pronto no le corresponde. A Jessica, sí. ¿Sí? A la novia mía, ella hace demasiado, hace demasiado tiempo que vio y sí. Pero, pero igual está ahí, igual está ahí, hay que quererla. A ver, cuando llega la noche no quieres más. Nunca hay para mí, todo es para mí. Eso es. Y lo nuestro para después. Ya no puedo más, llega el fin de mes, te cobraré con interés. Ay, mi amor, el amor con amor se paga. Tú me estás bebiendo, 20 noches y un día notificada. Te voy advirtiendo que mi amor, el amor con amor se paga. No venga con cuento. Ay, mi amor, el amor con amor se paga. Tú me estás bebiendo. Sigue bebiendo. ¡Ursi! El entrenador de la voz está aquí mostrando todo su tal esto. Y hay una cosa, así eso parezca como la haga una gana de fiesta, ¿no? Ajá. Está la gente toda enguallabada, no hay fiesta, no. Lo lamento. ¿Sabes una cosa particular que vos tenés? Nunca, es verdad, sí o no, que nunca te has tomado un trago. Es verdad, nunca me he tomado un trago. No, qué tristeza de existencia. Sí, sí, sí. Lo máximo que llegaba... Una punta de jugo de tu corozo toda la vida. Pero cuando está así como pasadito, cuando está ya como añejo, lo dejan pasar dos días. El corozo tiene una particularidad, es que si usted no lo hierve bien y no hace el jugo bien y se pasa ya de cuatro o cinco horas, se vuelve ya casi que vino. Y una que otra vez se han equivocado y me han dado un traguito de esta vaina. Ahora, no pasa mucho, pero eso es lo máximo. ¿Rumbas, pues? Una rumba con jugo de corozo, imagínense. Nunca, ¿verdad? Nunca, ¿verdad? Pero falta no me ha hecho tampoco. Usted, señor, que está en la casa, está la señora diciéndole, vea que si existe gente que puede vivir sin trago. Ahora, soy el culpable de todos esos problemas hoy en el domingo, pero lo lamento, lo lamento, pero al final yo me crié así, crecí así, yo era el que cuidaba a mis amigos en las fiestas, el que manejaba el carro, pero al final nunca me hizo falta para hacer la profesión que escogí, además que yo era muy entregado y todavía muy entregado al deporte y eso pues también hace parte de la salud. Jugas tenis y fútbol. Y fútbol. Desponga la guitarra ahí que llegamos a una cosa que se llama el reto. ¡Ay, papá! El reto. Eso, vean, señores, mírenlas, vean esa foto ahí. Ve que no nos miren. Ajá. Ese es Guzzi posando. No, es una tapada. Además, espárenla, no me la pueda. Además, mírenme este abdomen, maldita sea. En cambio, a mí me queda como un mamoncillo reventado donde yo me salga esa vaina. Entonces, como a vos te gusta... ni se eleva, ni se eleva el piso cuando la... Como a vos te gusta... ¿Este es Nixon? Vamos. ¿Cierto? Venga, a ver. A vos te gusta, vos sos arquero. Sí. Arquero. Vamos a ver qué tan arquero somos. Muéstrame los guantes. Estos guantes los mandó David Ospina. Ah, gracias. Mentira, se lo robó de la producción del programa y lo robó de la casa de David Ospina. Entonces, póngase esta vaina. No se me va a robar el reloj. Ya que se me robó la guitarra, no se me va a robar el reloj. Tranquilo, mijo, tranquilo. Yo veo qué marca es. Parcero, usted se va a poner allá. Necesito. Hombres, hombres. A ver, usted, señor, venga, para que chutemos. Venga, venga para allá, no levanten la mano, vengan, a ver. Balones, balones. No, pero ¿qué es este balón, hombre? ¿Qué es esta vaina? Esto es para la red. Esto es para la red. Vea eso. Esto es para jugar en la piscina. Nison, un balón de verdad, para machos. Vea qué es esto. Esto es para nosotros jugar. Jugaremos en el fútbol. Mientras de nuevo está. Esto sí es un balón de ese ente. ¿Qué es estas cosas? Estas bombitas. Esto, esto quedó de día a día en familia. Están a esto día a día en familia. Entonces, no, pues, el que... ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va a llamar? Alejandro, bueno. Ágale, pues, el que quiebre algo de aquí lo paga. Así, eso no es viniendo a participar y ya. Dale, dale, dale. Ágale, Eso, bien, bien. Decíbeme, sí, sí, eh. Béeme. Usted con nada pinta de Iniesta. Sí, que no le sale bien ni esta ni esta. Hágase. ¡Ay, quieto, polinesios! Me daña el escenario. Dale, pegó ese edificio de allá. ¿Qué es como se llama? Jackson. Ay, vea, nos blanquearon a Jackson. Jackson, ya son tres que van a votar el penalti. Ágale, hágale. Espera, espera, quieto, quieto. Tranquilo. Muerte, coño. Se me va, se me va, se me va. Ok, ¿le pegó? No, ya estoy acostumbrado. Ya estoy acostumbrado. Pegándole a Guse aquí, me lo lesiona para la voz. Imagínate, Guse ahí diciendo, cántate, mío. Me volvió Castrati, Castrati. Oye, 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 oye. Ay, quieto, quieto, quieto. Pase, pase, pase que falto yo. Falto yo. Ay, Lucho, póngame defecto. Como Cristiano Ronaldo. Y así, 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 así. La nariz, la nariz, la nariz. Epa. ¡Muera! Como Cristiano. Grande. A ustedes, gracias, un aplauso para ellos. Parcero. No, ya, ya, ya es hora, mijo, para allá. Sentate, sentate. No, hombre. Hombre, gracias. Qué buena, ahogada. Bien, bien. Diego. No, estaba muy cerca. Mujeres, ¿qué pasa? Estaba muy cerca. Contrólense, mujeres. ¿Lo quieren ver? Sí. Pues lo van a ver todas las noches en la voz. Un aplauso para él. Eso. Venga, es verdad, una cosa chiquitica que voy a hacer. Vamos a salir del libreto. Es verdad que me, es que me acabo de ver una cosa aquí y se me ocurrió, vos imitas. Eso me dice, desde el colegio imito, imitaba a los profesores. Y a Leonel, que imita a Leonel y al terno. No, qué va. ¿Cómo, cómo? ¿Y a Leonel? ¿Cómo hablaría a Leonel? Me gusta de Leonel que cuando le preguntan, ¿Leonel, usted es coqueto? Y el man dice, yo lo que soy, soy un tierno. ¿Un tierno? Un tierno. Es una persona tierna. Pero me gusta... ¿Y a Homero Simpson? Sí, es que yo soy, me dejé el peinado de Bart Simpson para que mi papá me regañara. ¿Y cómo lo regaño? Pequeño demonio, te voy a ahorcar. Pequeño demonio. Hombre, gracias. Yo quería hacer esa vaina. Me encantó. Pero me gusta cantar también. Ahí tengo un personaje que usted ahorita nombró que es un amigo... ¿Quién? ¿Cuál? Pipe Peláez lo nombró usted ahorita. Pipe Peláez. Amiguitos. Y dice... Estuvo aquí hace ocho días, primo. Por eso, primo. Y nació el amor más grande del planeta. Porque como te quiero, no hay nadie que quiera. Porque como te amo, no hay nadie que ame. No me voy. Porque como me besas, nadie besa a nadie. Sí, Juanín. Nadie besa a nadie. ¡A nadie! ¡A nadie! ¡A nadie! ¡A nadie! ¡A nadie! Queda, queda. Hey, Pipe, es con todo el cariño y mi admiración, hermano, de verdad. Ay, ¿verdad? Porque como tú no hay nadie. Parcero, gracias por venir. Hermano, gracias a ti. Yo soy muy admirador tuyo. Muchas gracias, hombre. Ojo. Vamos a despedirlo, hermano. Un aplauso para él. Parcero. Qué maravilloso. Vamos por aquí. Venga. Le doy su reloj. No asustó. Después me lo achacan. A María Gusi. Gracias. Me lo achacan para que me lo achacan. Y ahí sí. Y ahí sí. Ahí sí. Muchas gracias. Gracias. Estamos bailando bueno. Hey, hey. Hombre. Eso me gusta, el ánimo. Además, porque lo que cisgue. Vienen tres cositas ricas, tres bombones de pollo. Recibamos. En Desusos. Show. Me encanta. Vamos a decir si sigo vivo después de entrevistar estas cositas ricas. Ojo. Ellas son las presentadoras de La Voz Team. Con ustedes, Karen Martínez, Laura Tosbón y Catalina Urizbe. ¡Veanme, veanme, veanme! ¡Hola, mi turno! ¡Veanme, sonreveses! ¡Veanme! Aquí, aquí, para que yo me vean como un man de los que tienen plata. ¡Miren, miren! ¡Esto es lo mío! ¡Esto es lo suyo! ¡Ay, qué rico esos capecitos! ¡Gracias, caracol! Mis amores, ¿qué más puedes bebeses? ¿Qué más puedes? ¿Cómo la ven? Vean, tienen ahí la salita con la panter. Muy contento yo de estar con ustedes aquí. ¿Y nosotros más? Porque es que me habían traído puros manes. ¡Ay, no! ¡Qué aburrido! Puros manes. Y ahora tres mujeres. Jaro Cruz, Jaro Cruz, que vino, pero para matizar, pues. Pero el resto de todo eran puros manes. Bienvenidas, mis amores. Ustedes van a estar, ¿cierto? En The Boys. The Boys. The Boys. The Boys Teen. O sea, la voz teen. Ajá. Teens. Para la gente que no sabe, la voz teen es por, por, ¿por qué? Porque estamos trabajando con teenagers, con los jóvenes, con los muchachos. Para las mamás que están en la casa, ¿oíste que será teenager? Mamá adolescente. Ah, como usted, todo fastidioso. Eso es. Así que... O sea, tú eres un teen. Yo soy teen teen. Ahora que yo soy teen 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 teen. Me encantaría ver una foto tuya de teen, porque ahora que estás tan guapo, de pronto teen... No, yo tuve una época. Pasa. Yo era feo. ¿Verdad? Yo era una cosa tan asquerosa. No te creo. Yo porque con el vino me compuse con los años. Yo te veo así y no puedo creerlo. No, la gente ve este derrier. Y la gente dice, ese derrier debió ser de nación. No, esto es trabajado. Pura se trae. Trabajado en la boquita. No, ojalá. No, verdad. A mí me preguntan siempre, dice que, oíste, Isus, y tú trajas el abdomen. Y yo, sí, yo como yuca, papa, frijol. Y empieza a trabajar ese abdomen que da miedo. Una pregunta temática. A ver. A ustedes les gustaría tener la voz de quién. Yo sé, Karen, de quién quiere tener la voz. ¿Sí? ¿De quién? De su esposo. Ah, claro. ¿Para qué? ¿Qué pena, pero si ya la tiene? ¿Ya tiene el sueldo para qué la voz? Ya la tiene. ¿Ya tiene el sueldo para qué la voz? Además, te imaginas a Karen hablando. Es que, parceiro. A veces no sale así en las grabaciones. A veces me sale un paisa ahí todo más chimbo, pero... Un paisa con costeño. Un paisa con costeñizados, no, pero... ¿Y usted, a vos de qué te gustaría tener la voz? Yo, la verdad, soy rola. Pero a veces, por estar tanto tiempo con Catalina... Es más paisa que yo. Que no sé qué, rola. Y cuando estoy con Karen... Ajá, ajá, hey, ja, hey. Entonces yo todavía estoy encontrando... O sea, te vas acomodando, pues. Sí. Pero porque se me pega de estas dos niñas. Ah, ya. ¿Tú eres paisa? Paisa, repaisa. Eso sí se nota, pues, de María, de María. Y eso que he tratado de neutralizar mi acento, pero no... ¿Cómo neutraliza un paisa el acento? Para yo saber, porque yo hay paisa también. Pues quitando el cantadito. ¡Ay, el cantadito! Le hice bien. Pero ese cantadito es ganador. Pues, me ha servido acá, espero entonces... ¿Y tú, Karen, tú eres costeña? Yo soy costeña. ¿Tú qué tienes de costeña? Todo. El acento, el sabor, el calor. A mí sí me gusta el sol, el calor. Yo prefiero nada de frío. Sí caliente. Sí caliente. Eso, eso me gusta. Si usted no estuviera comprometida con el que está comprometido, uno le diría cosas, pero es mejor que uno calientase un... No, 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 porque te mandó muchas saludes, además. Ah, sí, ojo, atención. ¿Cuál es? Me mandó saludes, no a ustedes. A mí. Dios, su parcero, saludos, por favor, ¿verdad? Aquí tenemos una curiosidad. ¿Cuál, a ver? ¿Cierto? Para Lauris. A ti es verdad que te decían en el colegio, la vaca Lola. ¿En serio? ¿De dónde sacó eso, Susa? No, eso la vi, cuando yo la vi a usted, dije, ¿de dónde sacó usted eso? Esa es la infancia. Son mis días de teenager, pues... ¿Qué pasó? ¿Qué te decían la vaca Lola y por qué? ¿No hablabas ni mu o qué? A mí me decían la vaca Lola, porque yo era una niña bajita, gordita, y yo no sé por qué, pero mi mamá, cuando yo era chiquita, me peinaba en coquita, entonces yo parecía una vaquita. Mi mamá está ahí, es... Señora, no haga eso, ¿dónde está? ¿Por qué? Gracias a ella que me hacían bullying, bullying en el colegio. ¿Y eras gordita? Yo no puedo creer que era gordita. ¿En serio? Se los juro por mi mamá. ¿Y te hacían matoneo y toda la cosa? Sí, era terrible. Ay, no. Pero lo superaste, ¿no? Sí, lo superé. Sí, eso es verdad, yo tengo una... Me estiré, me estiré, crecí, tuve... Y se repartió todo eso muy bien repartido. Todo, hay que decirlo, se repartió muy bien repartido. Se repartió muy bien repartido. Hay gente que crece y no se reparten las cosas tan bien. Hay gente que crece y como que la vida le sigue siendo bullying, pero... Porque yo tengo una prima que no es la vaca Lola y no es la vaca muerta, pero es por... No vamos a entrar a ahondar después en detalles, pues, porque le dicen así, ¿sí? No, no, no. Vení, tenés, es que... ¿Es verdad? ¿Qué? Que tenés ocho mascotas. Sí. Van a ser ustedes, ustedes están haciendo un casting para Animal Planet o qué. ¿Ocho mascotas? ¿Tienen ocho? ¿Ocho? 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 ¿Falta la vaca, Lola? ¿Ocho? ¿No? 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 O sea, los ocho no viven con nosotros en Miami. En Medellín tenemos ocho y en Miami tenemos dos. ¿Puros perros? Puros perros y grandes. Yo tengo uno aquí. ¿Se lo puede llevar? ¿No? ¿Este perro? ¿Este perro grande? ¡Ah! ¡Verdad! ¡No lo había visto! ¡Es una belleza! Se llama Donald Trump. Por lo de dorado y bobo y eso. Sí, claro. Porque parece bravo el mono y no tiene nada por dentro. ¿En serio? Está buenísimo. Eso hay. Que parece bravo el mono y no tiene nada por dentro. Ahí está, mira. Ahí está con dos. ¡Ay, no, mi amor! Ahí está con dos esos. ¡Mírenle ese daño! ¡Ay, mira! ¿Este parce? Parce. Se llama parce, ¿oíste? ¿Pero tú dijiste que eran grandes? ¿El phrase bulldog se llama parce? No, dijiste que eran grandes. No, esos son los de Medellín. Y ese chiquito que pareció una estopa. ¿Cómo se llama? Se llama Miranda. ¿Miranda? Mira. Se ve lo fiero, se ve lo fiero. Oye, parce es famoso y todo. Sale en el CD, o sea, en el sencillo de la canción de Juan, nueva. ¿Ah, sí? Está ahí vestido de astronauta, además. Ah, es un perro astronauta. Sí. Es muy famoso. ¡Mulaica! Muy bien. ¡Mulaica! ¿Y ustedes no tienen? Yo tengo. ¿Qué tiene mi asmol? Dos gatos, adoptados. ¡Ay, gatos, me encantan! ¡Que le ronronen a uno! ¡Y uno con rinitis moqueando! ¡Y el gato ahí! ¡Ay, que me encanta este gato! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, volador! ¿Y tú no tienes nada? No, yo sí soy la de la rinitis, la de la alergia. Manana, un animalito, pues, como colorido, tipo guacamaya. ¡No, no, no! Mis amores, hay una cosa, un dato aquí que tengo suyo. ¡Ay, no, quiero hacer eso! Dice aquí, es que ella se echa aceite de naranja. ¡Ah, ah! ¿Cierto? Lo dice bien. O almendras. Y yo, que te echas aceite, que antes de acostarte, ¿es verdad? Sí, claro, todas nos echamos aceite de almendras, de coco, de naranja, lo que haya. Te echas aceite y no te deslizas por la cama. ¡Ah, no, no! ¡Llena de aceite! ¡Ah, no, no, no! ¡Qué pereza! ¡Y uno coge la otra vez, amortas, todas aceitosas! ¡Este viejo, pues, me siento como un mecánico lleno de aceite aquí! No, pero no es tanto, es un poquito ahí. El truquito de belleza que no falta, pues, claro, algo hay que hacerse. Usted no tiene que hacerse nada. ¡Ay, sobre todo! Ay, ay, vamos a comerciales, ya regresamos y vamos a hacer un reto con estas mujeres de aquí. Ay, ya venimos en Desusos Show. Tengo miedo, tengo miedo. Desusos Show, Desusos Show. Desusos Show, Desusos Show. Desusos Show. No, mírenme este público tan desanimado. Está dormido, ¿cierto? Que descreste, pues. Me encanta ese ánimo. A disfrutar, a disfrutar. Van a disfrutar esta semana a partir de... Miércoles. Miércoles. Es con la voz, Tim. Ahora sí. No. Ahora sí. Que se sienta ese ánimo. Mis amores. Usted está comprometida, ¿cierto? Obvio. Usted también. Más que casada. Casada. Usted. Yo pensé que usted me iba a tener como... Un espacio. ...la esperanza, pero es que también te comprometiste. La comprometieron. La comprometieron. Me comprometieron hace como tres meses. Pero contá, ¿cómo fue? ¿Cómo fue? A mí me encantan esos momentos. Como si nunca lo hubieran contado. Ay, Suso, fue tan lindo, fue tan romántico y tan especial. Pues resulta que en junio... La música. La música. En junio con Álvaro nos fuimos a un paseo delicioso por Europa. Y yo le había dicho a él que yo me moría por conocer Grecia. En especial Santorini. ¿Conoces Santorini? Claro, Santorini queda, para los que no saben, queda en Grecia. Y sigue para adentro, sigue para adentro. Oiga, esta yo qué va a saber, hombre. Pues de pronto, Suso, el recorrido. Pero es que fue en Grecia. Fue en Grecia. Eso es estrato 6. Eso fue lo más especial. 10. Una pedida estrato 20, sí, eso es verdad. No, fue algo súper especial, súper lindo, porque me cumplió el sueño. Y un día me dijo, mi amor, quiero llevarte a un paseo en Catamarán con otras personas. Y yo, bueno, vamos. Vamos, vamos, maldita sea que se va a hacer. Llego yo al muelle y era un catamarán solo para los dos. Y yo, mmm. Y bueno, vino, tras vino. Le emborracho primero. Los hombres ahí están pintados. Déjame contar, Suso. No, pero usted vino, tras vino y hace unas pausas. ¿Puede? ¡Puede! 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 ¿De qué creyó? Se va a llegar el lanzamiento de la voz y usted no ha ido a nada. Cuando se puso el atardecer, nada, me dijo que... Que si te querías casar. Que si me quería casar, que yo era la mujer de su vida. Es que me lo estoy volviendo a recortar todo. Esa es la técnica. La técnica es llevarla pa' Grecia. Hacerle todas esas vainas. ¿Cómo va a decir que no? Obvio. Más mala gente de ella que le diga... No, después de toda esa vaina del catamarán y que yo le quedé... Gastarle toda esa plata. Ay, Suso, no. Fue tan hermoso. No, muchas gracias, vámonos pa'l hotel. No lo he pensado. Muchas gracias, se agradezco o no. ¿De ti? ¿De mí? Me contaron el chisme que les enseñas a las compañeras a bailar reguestón. Que tenés la técnica del baile de reguestón. Pues hace rato ya no practico. Ya soy una mujer casada, juiciosa... Vamos a poner... Pongamos uno, venga. Pongamos uno a ver cómo es el momento. Lucha, póngame un reguestón a ver. ¿Y cómo son los pasos? Dígame, dos pasos básicos. ¿Quién te contó ese chisme? Venga para acá. Claro, me toca a mí. La paisa del reguestón. A ver, ¿cómo van los pasos básicos? No, eso pasa mucho tiempo que estábamos en el colegio. El yace, recordemos. Y un día empezamos... Había uno que era el básico. En ese momento estaba apenas saliendo al reguestón. Y era como remando. Porque había una gente que yo no sabía. Entonces uno empieza a remar. Esto es remando. Se ve que remas poco, pero... Eso. Neto, allá sale. Paso uno. Ahí va uno, ahí va uno. Remando. Ay, no, no, no. Miedo, miedo. El otro que no puede faltar es manejando carro. Así, ¿cuál es ese? Uno rápido y furioso. Y ahí es la parte difícil que le metí. Depende si hay manual o automático. Eso no lo habías enseñado. Ya sabes, manual o automático. Y el otro que es que cuando uno está así en la discoteca y fijo que quiere saludar a alguien. Ese no. Este no hay forma heterosexual de bailar esta parte. Este es puro baile de la red. Vean que sí sabía los pasos. Me tocó desempolvarlos, me tocó desempolvarlos. Y Cata me sorprendió. Pero uno se defiende. O sea, más de una persona me ha dicho, Cata, me defendí con esos pasos. Yo también pienso lo mismo, mis amores. Vamos ahora a una cosa, a una sesión que se llama el reto. El reto. Muchas gracias. No, ustedes van con esos efectos. Vengan para ti, mis amores. Espera, espera, yo tomo. Porque ustedes van a estar en un programa, que se llama, de voz. Ve tú de primero. Entonces, lo que vamos a hacer, Nison, la cosa es muy sencilla. Vamos a hacer guerra de prendas. ¿Qué? Mentira. Mentira, mentira. Besémonos. No, bueno, no, tampoco. Cogan cada una su micrófono. Vamos a cantar. Eso, qué inteligente eres, me encanta. Ay, no, no. Me encanta, gracias, Kim. Sí, aquí están las canciones. Vamos a hacer una cosa que se llama, que nos inventamos en este programa. Y ustedes van ahí, oh, el karaoke. No, 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 no. Ay, no, no, no. Ay, no, no. Ay, no, no, no. Ay, no, 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 no. Fue un invento que nos hicimos nosotros. O sea, van a sacar la ca... Ay, no. ¿Quién quiere sacar? Usted va a disfrutar con nosotras hoy. No, ojalá yo pudiera disfrutar no solo con karaoke. Pero no se puede por el horario. La puedo cambiar. Si no me gusta, la puedo cambiar. No, no, a usted no la cambiamos, oiga, usted cómo está de buena. Eh, ¿qué tal? Ay, pero uno le puede decir piropiditos. Ah, no, 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 no. ¿Qué dice ahí? No, 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 esa no, esa no. No, pero ¿qué? Esa no, esa no, esa no. Listo. Me volvió a salir la misma. ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Cuál es, cuál es? La cuchilla. La cuchilla. ¿Lo que es la suerte? Es eso. ¡No! ¿Qué quieres? Te corto la cara. No, esa es la cara, pero ahí vamos a poner la letra. No, pero es que con esa no en todo, ¿no? ¡Con ustedes! ¡La chica superpoderosa! Póngala. Rómpela para hacer ahí. Bailando y todo. Eso. ¿Y quién empieza? Sí, no me querés, la que sea. ¡No he empezado! ¡Ay! ¡Ah, en una cantera, maldita sea! ¡Dale tú! En una cantina lo encontré. En una cantina lo pedí. ¡No, por favor! ¡Vale, vale, lo pedí! Hoy voy de cantina en cantina buscando al ingrado que me abandonó. ¡Van bien, van bien! Si no me querés, te corto la cara con una cuchilla te deshacer a pegar. El día de la boda te doy puñaladas. Te arranco el ombligo y mato a tu mamá. ¡Eso! ¡Un aplauso para ellas! ¡Qué hermosa canción! ¡Qué hermosa letra! Es una canción... Por eso, por eso es que ustedes están presentando, muchachas. Porque lo de ustedes no es la cantada. Yo creo que me voy a presentar en la próxima voz. Dale, dale. Igual hay eliminatorias. Igual... Igual ahí sacamos gente. Te esperamos, Cata. Ahí estaré alcanzando. ¿Y tú cantas? No, no, no. Yo no canto, yo no canto. Yo encanto. Mis amores. Gracias, mis bebéses. Bebéses, me encantan. Todas tres, lo voy a decir con sinceridad, están buenas. ¿De corazón? Eso, de corazón. No, de corazón, de hígado. Ustedes están buenas. De todo, de todo. Cuéntenle, vamos aquí, a los colos viasnos. Además del taleste, de las presentadoras, de los entrenadores, ¿por qué razón tienen que ver la voz, Tim? Bueno, yo creo que tienen que verlo porque primero uno es un programa familiar que le va a encantar a toda la familia. Hay muchísimo talento en Colombia, de verdad. Se van a encontrar con unas jóvenes maravillosas, unas historias súper lindas y de verdad que no se lo pueden perder. Este miércoles 26 de octubre a las 8 de la noche, todas las noches por el canal. Caracol. Se van a dar un aplauso para ella. Bueno, y para que nos vean a nosotras. Ay, por qué no. Yo voy a ver eso, es por ellas. Por favor. No voy a ver eso, es por ver viejas buenas, a ver, para matizar la vista. No, no, muchas gracias a todos, a ustedes también por vernos a nosotros. A mí con estas ricas, yo sé que pasaron ricos. Con estas ricas. Vea, saludos a Juana y dígale que se debe ver. A su esposo de Grecia también, a su futuro. Y a ese man, bacano, yo ni tú no tenéis. Y entonces, a ustedes, que Dios los bendiga. Recuerden, mañana es lunes y hay que trabajar. Ay, tan lindo como le dañó el día. ¡Sí, Dios los bendiga! ¡Nos vemos el miércoles! ¡Bien, Dios los bendiga! ¡Fuerte, fuerte! ¡Viva! ¡No se sus! ¡No se sus! ¡No se sus! ¡Suscríbete al canal!